¡Solicito así! Los sensores están captando el objetivo Enemigo muerto en combate Comprobación intermedia finalizada Ingeniero abatido Infantería Fallo listo, origen almacenado Atención, se aproxima un coave hostil Confirmo lo bajan ¡Suscríbete al canal! ¡TACOM! ¡Desplieguen un UAV! Paquete de ayuda aliado y camino Revisión a medio camino del UAV completada Un adicto que se acerca ¡TACOM! ¡Desplieguen un UAV! Se acerca un UAV de respuesta aliado UAV abandona la zona ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Preparable! ¡PVIEGEN! ¡Chau! ¡BISGEN! Este es el futuro de los conflictos armados. Cuando termine no quedará nada para enterrar.